Con las reformas electorales aprobadas hace poco en nuestro país, se dan muchos pasos para atrás en materia de debate político y en materia también de los medios electrónicos. Nosotros suponemos que en un debate político debe de utilizarse cualquier tipo de lenguaje y que sea al final de cuentas la ciudadanía la que ponga el criterio definitivo para apreciar los lenguajes floridos, lenguajes acertados o lenguajes distorsionados. Suprimir en los medios electrónicos el debate político es una regresión que en la sociedad misma no se puede permitir. Nosotros esperamos que vuelva a relucir el discurso como en su tiempo lo pronunciaron un Belisario Domínguez Palencia y un Francisco Zarco Mateos. No podemos permitir la supresión del lenguaje político y debemos de estar a favor del debate político libre en todos sus sentidos. Ya solamente les queda a los jóvenes comunicarse de manera libre a través del Internet. Gracias. 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 Gracias.